Hola y bienvenidos a su canal BC Learning, yo soy Elena y semanalmente compartiré vídeos con ustedes acerca de salud, vida, dietas, recetas, terapias y belleza. Hoy haré un atrapasueños de árbol de la vida rústico y necesitas los siguientes materiales, cartón o alambre o argolla acrílica o de madera, soguilla o cordón rústico o cordón satinado para billú cantidad necesaria, cuentas de diferentes colores surtidas cantidades necesarias, pegamento frío caliente tijeras y ahora empezamos. Para realizar esos atrapasueños de árbol de la vida que tiene mucho significado para nosotros ya que cada árbol de vida somos nosotros mismos voy a realizar lo siguiente, yo he utilizado esta argolla de plástico acrílica que la pueden adquirir en librerías, tiene un diámetro aproximadamente de 20 centímetros esta argolla, lo que he hecho es forrarla con soguilla gruesa por toda la circunferencia de esta argolla. Les recomiendo que para realizar cada rama de este árbol de la vida se necesitan 12, si aquí tenemos 20 centímetros de diámetro lo que lo más recomendable es que cada tira mida lo multipliquen por 4, en este caso 80 centímetros, porque nos va a alcanzar para cada una de las ramas el trenzado y las raíces. Yo tengo un paso más avanzado, que ya tengo forrada toda nuestra argolla de plástico con la soguilla gruesa, he ido avanzando colocando cada rama, yo he dejado 2 para enseñarles cómo coloco cada rama. Estos son los 80 centímetros de soguilla, lo doblamos a la mitad y aquí se arma como un pequeño ojal al final. Lo que debemos hacer es, este ojal lo debemos introducir por la parte de atrás de nuestra argolla ya forrada. Pasan este ojal, introducen ustedes el dedo para que si no se permanezca abierto, estos dos cordones, bueno el mismo cordón que está dobló a la mitad lo introducen, lo introducen dentro de la argolla y lo que tienen que hacer es jalar y hacer presión. Nada más. Es lo único y acá tenemos ya una de las 12 ramas de nuestro árbol. Aquí nuevamente lo voy a hacer, acá tenemos los 80 centímetros, lo doble a la mitad, genera el ojal, lo introduzco en la parte posterior, abro el ojal, pasa nuestra soguilla y ajustamos. Esta es la forma como vamos colocando las 12 ramas que van desde la mitad, desde la mitad de nuestra argolla hacia la parte superior van las ramas, luego viene el tallo y finalmente las raíces, no las raíces de nuestro árbol de la vida. Claramente las raíces son cuando nacemos, el tronco que simboliza toda nuestra formación, educación, nuestro desarrollo en el hogar, en la escuela y finalmente las ramas son nuestros desarrollos personal, profesional, nuestros logros, nuestros objetivos, lo que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Esa es la simbología del árbol de la vida. Bueno, aquí he dejado, acá coloqué estas dos ramas, en este caso he querido hacerlas dobles. Lo que voy a hacer es, acá tenemos nuestro cordón que está doble. Solamente giro, nada más giro, una, dos veces, nada más. Y lo uno al siguiente cordón. Y nuevamente, ajusto una, dos veces. Luego, nuevamente, la que sigue. Así es, ustedes tienen que ir como tejiendo cada una de las doce tiras que hemos colocado de su guilla y dándole la forma, uniéndolas de tal forma que simulen las ramas. Por lo general, los árboles de la vida son diseños personalizados porque cada uno es diferente. Es un poco difícil trabajar en serie este tipo de trabajos. seguimos enroscando. Seguimos enroscando. El siguiente paso es el tejer el tronco, que tenemos que hacer una trenza. Les recomiendo que se apoyen de una liga o una banda elástica y sujetan para que no se les desarme las ramas que ustedes han ido tejiendo. lo tienen de esta forma. Luego que ustedes ya sujetaron el centro y vamos a dar inicio al tronco, se han creado al final 24 tiras. Como la trenza es de tres, cada una de estas tiras de nuestra trenza van a contener ocho tiritas de su guilla. Vamos a empezar a trenzarlas. Esta trenza tiene que llegar hasta el borde de nuestra argolla. Aquí está. Yo la he colocado para la parte de atrás porque luego hay que sujetarla. Luego vamos a ir amarrando de manera individual cada una de estas soguillas. No pretendan amarrarlo de golpe todo el bloque. No se puede. Tiene que ser de manera individual. Ya que se ha dividido en ocho tiras podemos empezar de esa forma. Empezar con ocho primero del lado derecho luego las ocho del centro y luego las del lado izquierdo. Y así vamos sujetando nuestro árbol de la vida. Este es. Agarran una tirita bordea la argolla y arman como un pequeño hojal y ajusta. nuevamente nuevamente vuelven a girar y amarra pasan las hojillas y ajustan no se preocupen no se les va a desarmar y así lo tienen que seguir haciendo hasta concluir con todas las raíces de nuestro árbol de la vida. Ya tenemos toda nuestra raíz de nuestro árbol de vida sujeto nuestro tronco y nuestras ramas. Esta banda elástica o liga la voy a cortar ya que fue solamente el soporte para poder hacer bien el tronco. La retiro y la desecho. Aquí ya está. Qué bonito que ha dado. Acá está el árbol de la vida. Como ustedes pueden ver aquí en el árbol de la vida terminado yo le he pegado cuentas. No las he insertado. También ustedes lo pueden insertar. Lo que sucede es que estas gemas el orificio es muy pequeño para el grosor de la soguía que he empleado para hacer este árbol de la vida. Ahora con la ayuda de mi pegamento caliente la silicona voy a ir pegando cada una de las gemas. Acá está. Tienen en diferentes colores formas hay en color sólido hay colores transparente en fin es de acuerdo al gusto de cada uno de ustedes. Yo elegí este tipo de cuenta son unos tonos verdes matizados con manchas que combinaban muy bien con el cordón rústico que he utilizado para elaborar este árbol de la vida. Lo que voy a hacer es ir pegando en la parte posterior de cada cuenta le echo un poco del pegamento caliente y las voy ubicando donde me gustaría que estén cada una de estas cuentas. Lo pueden hacer tanto en las ramas como también en las raíces. he terminado de colocar las cuentas en las ramas que le dan otro tipo de vista que simboliza también nuestros logros son los frutos del árbol pero vendrían a ser nuestros logros y nuestros triunfos a lo largo de nuestra vida. Ahora voy a continuar colocando algunas cuentas en las raíces. Coloqué algunas cuentas acá en las raíces ya tenemos listo nuestro árbol de vida que nos puede servir como con un obsequio también para estas fiestas de fin de año y otra también que nos sirve a nosotros al momento de realizarlo como una terapia en el cual acá podemos canalizar todo lo que nosotros queremos. Especialmente yo lo recomiendo que lo hagan ya que estamos próximos a recibir el año 2018 y al momento de tejer cada una de las ramas podemos ir visualizando nuestros deseos que queremos. es por eso que este árbol de la vida tiene 12 de ellas para que el nuevo año que venga venga con toda esa fuerza y con toda esa prosperidad y esos loros que nosotros queremos para nosotros mismos. Espero que les haya gustado este atrapasueño háganlo y los disfruten agradecemos a todos su preferencia denle me gusta a todos nuestros videos suscríbanse al canal compartanlos y les deseamos unas felices fiestas y que el año 2018 sea muy próspero y nos llene de bendiciones a todos nosotros a todos cada uno de ustedes y a todos los integrantes de sus hogares muchas gracias